que me podría faltar si yo te tengo a ti que me podría faltar si tú estás aquí es que me gustas toda me gustas para siempre no creas que por un rato me tres enamorado que más puedo pedir si yo te tengo a ti que más puedo pedir si tú estás aquí que me podría faltar si tú eres mi todo y voy a confesarte que tú me traes bien loco y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomoda y qué más puedo pedir si te tengo para mí y que nos podría faltar si tú y yo somos felices si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomoda y qué más puedo pedir si te tengo para mí y que nos podría faltar si tú y yo somos felices si tú y yo somos felices si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomoda y qué más puedo pedir si te tengo para mí y que nos podría faltar si tú y yo somos felices 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 si tú y yo somos felices